Ey, Cristian Reddy, ah Vera Music, la compañía más freita de esta wea San Vega en la caja, ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? Chile en la casa Paseé mi tarifa, paseé 20.000 a 100.000 Ya tú sabes, el uno no tiene que sufrir Pero me costó llegar hasta aquí Errores que lo que creo decir Perra me hizo más fuerte, pero... Ahora me dicen Cristian Reddy, estoy aquí Hoy me voy al sol, porque yo me llamo desde el tanto Debo despertar, porque no se calora mi alma Pero me salvé, la nebrina se queda en el alma Y se pone de Cristian Reddy, no me jure la blada Hoy me voy al sol, porque Dios me llamo desde el tanto Debo despertar, porque no se calora mi alma Pero me salvé, la nebrina se queda en el alma Y siempre dicen Cristian Reddy, a mí se cubre la barca Me costó para estar aquí, puro giles que me tiran aquí Ya tú sabes que estoy aquí, y ahora estoy en la cima aquí Juro que me tiraron la velada No me quisieron ganar, pero ahora estoy coronando más que ya Los giles que me tiraron la velada En mi ojo me grabaron, los puñetos me grabaron Y me dieron la espalda Puro giles que me tiran la espalda Ven vos dos para estar aquí, puro positivo tirando aquí Ando grabando puro skin Ya tú sabes, cojete que son aquí Me dicen Cristian Reddy, porque yo vengo de abajo Y vengo de aquí, y tú sabes, Cristian Reddy Tira calavero, brum, brum, brum Ahora más pegado que yo, tú Aquí le bajamos la actitud Le di la mano a los giles que me tiraron la velada Pero ahora me viene ganar Ya tú sabes, Cristian Reddy Me grabaron el ojo, los puñetos me grabaron Ah, Cristian Reddy Hoy me voy a sol, porque yo me llamo de la pata Debo despertar, porque no se calora mi alma Pero me saqué, la negrina no tiene el alma Mi segunda me dice Cristian Reddy, porque ahora me cure la bala Hoy me voy a sol, porque yo me llamo de la pata Debo despertar, porque no se calora mi alma Pero me saqué, la negrina no tiene el alma Y ahora me dicen Reddy Y los giles me cure la bala Puro dobra pantalones, amones Ahora me tiro las misiones Sionis, de cabrones, brones Ya tú sabes, ahora no es los crones, brones Puro ojo, palabra brotanes Ya tú sabes, tirando las pilas Con ser el que no se que se me diga nada Brum, brum Ahora estoy en vera Yo estoy llamándome a estar Pero despertar, porque no se calora mi alma Pero me saqué, la negrina no tiene el alma Y ahora me dicen Reddy Y los giles me cure la bala Brrr, Cristian Reddy Sanbeca en la caja Y que paja, y que paja Brrr, Vera Music La compañía más freita esta weá Brrr